¿Qué es el infierno? 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 Ya hemos llegado, señor. Venga. Busca una posada para ti y un lugar para los caballos. Ven al castillo mañana por la mañana. Sí, señor. Doris, Doris. Es muy extraño. ¿Por qué no contesta Doris? ¿Estará arriba o habrá salido? Mira cómo lo tiene todo, lleno de polvo. No lo comprendo. ¡Charlie! ¡Qué horror! Casi me ha rozado. Es un murciélago. Abunda en los antiguos castillos. Pero tenía unas alas enormes. Porque era un murciélago muy grande. No, Charlie, por favor, no te rías. ¿Por qué dices eso, cariño? En esta completa soledad, aún me siento más feliz. No. No. No hay nadie. ¡Doris! ¡Doris! Todo parece tan lúgubre y tan frío. Cambiaremos todo esto a tu gusto. No son más que cuentos. Hay que sobreponerse al miedo y arrancar de raíz ese árbol. Pues ve y hazlo tú. Cuando estaba tratando de cortar la cuerda que Mary Bloom se había atado al cuello, vi que en una rama seca estaba brotando una flor. Mary Bloom, una mujer tan justa y honesta. No puedo creer que el demonio se haya apoderado de su alma. ¿Y Pat? ¿Olvidáis lo que le ocurrió a Pat? La vi yo con mis propios ojos animando a las demás muchachas para que bailaran completamente desnudas en el bosque. Son todas esclavas del diablo. La bruja gritó en la hoguera que esta tierra jamás encontraría la paz. Marta Galp. Es la culpable de todo. ¿Por qué miráis? Posadero, una cerveza. Buenas noches. Buenas noches. Mirad ahí. ¿Qué ocurre? En el castillo hay una ventana iluminada. ¿Qué dices? Si está vacío desde hace más de 100 años. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso es tan raro? No pretenderá usted que me ama viva a oscuras, ¿verdad? ¿Cómo tú amas? Claro. Yo mismo la acompañé hasta allí hace un rato. Se ha casado con un joven de mi pueblo. Está aquí en viaje de novios. ¿Y quién es esa mujer? Es Marta Gantt. ¡No! ¡No! ¡Ha regresado la bruja! ¡La bruja! ¡La bruja ha regresado! ¡Hay que matarla! ¡Matarla! ¡Matarla ahora mismo! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Hay que matthea bruja! ¡ свободos! ¡Charlie! Dime, Karina. Pero ¿qué es esto? tu voz suena muy rara, como si estuvieras lejos. Estoy aquí. Cariño. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué tiemblas? ¿Estás helada? Esa leña está húmeda y no habla. No lo ves. ¿De qué hablas? Te digo, lejos, muy lejos. ¿Pero qué dices? Dime a mí cómo me oyes. Como siempre, cariño. Bueno, ahora yo también. ¿Dónde puede haberse metido Doris? No te preocupes por ella, descansa. ¿Cuánto te quiero, Charlie? ¿Quién es? Nadie, amor mío. ¿No has oído quién se ríe así? El viaje ha sido muy largo, descansa. Después te encontrarás mejor. ¿Qué ocurre? Charlie, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Ha volado algo por aquí. Habrá sido el murciélago de antes. Échalo, Charlie, me asusta. No veo nada. Mira, hay una sombra en la pared. No hay nada. Ahora está sobre la chimenea. Ven. ¿Qué ha pasado? Ven aquí. Charlie, un Charlie, tengo tanto miedo. Calma, cariño. Quédate aquí. En memoria de Edgar Parrish. Vamos, muchachos. Derivemos la pared. Es Marta. ¿Qué ocurre? ¿Pero por qué gritan mi bomba? No lo sé. No sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Adelante. ¡A por la bruja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos por allá! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Mata! ¡No! ¡Mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, dile a quién soy! ¡Doris, te lo ruego, santo! ¡Te lo suplico! ¡Doris, díselo! ¡Es una bruja! ¡Pero es Martagán! ¡Maldita! ¡Es Martagán, la bruja! ¡Es una bruja! ¡No, no, no! ¡Pero queremos nada! ¡Es Martagán, la bruja! ¡Es Martagán, la bruja! ¡Es Martagán! ¡Es Martagán! ¡Es Martagán! ¡Es Martagán! ¡Alto, asesinos! ¡종 Venezuela! ¡Es Martagán! ¡Apapá! ¡Alto, asesinos! ¡Apapá! ¡Aquí! 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 ¡Eres una bruja! ¡¿Vieres que hablar?! ¡Asesinos de terror! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Acabemos con ella! ¡Que muera la maldita bruja! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Aquí! 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 ¿Quiere que muriera el hogar? Locos. ¿Qué ocurre? Parecen bestias albares. Éramos tan felices. ¿Por qué quieren la muerte de mi esposa? ¿Qué ha hecho? Ya veréis cómo el burgomaestre acaba con esta locura colectiva. Tenéis que confiar en él y su justicia. Es Marta Gunn. Estoy bien seguro. Es una reencarnación. Un momento, ¿cuál es tu opinión? Es el mismo demonio que ha venido para condenarnos. Exijo que se haga justicia. Hace un siglo otro juez Parris la envió a la hoguera. ¡A la hoguera! ¡Cállense! Todos tienen derecho a hablar. Por favor, debéis reflexionar. En un proceso normal, ¿cuáles son las reglas que rigen? Se llama a varios testigos, se presentan pruebas... ...que demuestren la inocencia o la culpa del acusado. ¿Y aquí dónde están las pruebas? El hospital está lleno de víctimas. La brujería es indemostrable. Además, ¿quién iba a testificar? Marta Gunn. Una bruja jamás se acusará a sí misma. ¡Eso no podemos poder sentirlo! Llamad a Marta Gunn. ¿Qué es lo que intentáis? Si el demonio está dentro de ella, no podrá jurar sobre la Biblia que es inocente. Ten valor. El pueblo es como una bestia, no razona, pero la ley es la ley. Los jueces tendrán que absolverte. Eres inocente. Te creerán. Marta Gunn. El consejo te espera. No temas, amor mío. Yo estoy contigo. No podré insistir, amor. En estas tierras que yo he maldecido. ¿Reconoces llamarte Marta Gunn? Sí. Supongo que sabes que hace 100 años, una antepasada tuya que se llamaba Como Tú fue quemada por bruja. He oído hablar de ella, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo. ¿Eres cristiana? Sí. Ahora tú también estás acusada de brujería. Si quieres salvarte, pon tu mano sobre la Biblia y jura que eres inocente. ¿Qué? Jura sobre la Biblia que no practicas magia y que no has hecho ningún maleficio ni hechicerías. Lo juro. ¡Es una bruja! ¡No! ¡No! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Muera la bruja! ¡Es una bruja! ¡Que se va a acabar con ella! ¡Llevaosla! Mira, ese es el árbol que nadie se atreve a atalar El pueblo cree que allí está escondida la bruja que los persigue Hay que destruirlos si queremos liberar a la gente de su maldición Y salvar a esa pobre muchacha de la hoguera A la que quieren enviar dentro de pocos días No, no, no. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Es inútil que me arrancas las caderas. No podrás liberarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el más terrible de los monstruos. No dudaste en luchar contra él, y arriesgando tu propia vida, venciste devolviendo a los oprimidos la libertad. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el maldito. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el maldito. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el maldito. Tampoco te negaste a escuchar la dolorosa llamada de los esclavos. Fuiste corriendo a la tierra de los faraones, poniendo tu poderoso brazo al servicio de la justa causa de los hermanos encadenados. Y ni siquiera el enorme peso de los monumentos consiguió aplastarte para que renuncieras a tu misión de justicia y de bien. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el maldito. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el maldito. Luchaste contra el mágico poder de una reina cruel, que no había dudado en aliarse con el maldito. Luchaste contra el mágico poder de una reina sexualzzaña que has podido realizar cuando tu valor y tu fuerza estaban solo guiados por tu generosidad. Debes salir del olvido maciste y volver a ser tú mismo. Mira, recuerda los miles y miles de chinos que encontraron en tu fuerza y en tu valentía la voluntad para derrocar el terrible dominio de los mongoles invasores. Música 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 Sí, te vi y luché para liberarte. Pero luego te perdí. Tenía que encontrar a esa bruja. Te dije que lo haría. ¿Y la encontraste? Sí. ¿Dónde está? Allí. Corre, no te entretengas. ¿Y tú? Eso no importa. Después de tantas luchas y sufrimiento, tu misión está a punto de concluir. No pienses en mí. Después nuestro amor será más hermoso. Ve, corre. Resignación. No hay recurso. ¡Marta! ¡Cálmate! ¡Marta! ¡Es inútil! ¡Cálmate! ¡No puedes salvar nada! ¡Marta! ¡Cálmate! ¡Marta! 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 ¡Malditos, tenéis que dejarla! ¡MARTA! 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 ¡No, Charlie! ¡No quiero que... ¡No pienso dejarte! ¡No, MARTA! ¡No te dejaré! ¡Hoguera! ¡Hoguera! ¡Que muera él también en la hoguera! ¡MARTA! ¡MARTA! ¡Carly! ¡MARTA! 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 ¡Gracias! 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 No te puedo mirar sin sentir odio. O sin sentir amor. ¿Tú? ¿Eres capaz de amar? Sí. Trate de llevarle a la perdición. De arrastrarle a él también a nuestra condena. Envolviéndole con mis hechizos. Pero él sale victorioso. Siempre. Incluso de mí. Al borrarle la vejez muestras el verdadero rostro de tu alma. ¿Quieres traicionarme como cuando eras joven y hermosa? ¡Pues no lo lograrás! ¡Yo voy a impedírtelo! ¿Cómo lo harás? Matiste ha sido elegido. Es fuerte y generoso. La justicia, el bien y el amor son sus únicas armas. Y ningún poder del mal podrá doblegarle. ¿Por qué no le dices que tú eres la bruja de Loclec? Corresponderá a tu amor con un odio que te destruirá. ¿Y eso qué importa? En su odio veré esa luz de bondad que inútilmente he estado buscando. Y que sólo ahora he encontrado. Loca. ¿Te has vuelto loca? No creas que vas a poder librarte de la condena que te atuó a mí para toda la eternidad. Será él quien me mere. ¿Y eso qué importa? ¡Te destruirás! ¡Maldita seas! 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 Ya no. Estoy. Maciste. Aparta. Perdóname, Maciste. Lo siento. Traté de perderte inútilmente porque tu derrota significaba el triunfo del mal. Déjame, no volveré a creerte. No, escucha. Has superado todas las pruebas, pero tu misión todavía no ha terminado. Te hice una promesa que voy a cumplir. Te dije que te iba a llevar en presencia de la bruja. Si la matas, salvarás a esos inocentes de la maldición. Soy yo. Ahora cumple con tu deber. Pero te advierto que a una bruja no se la aniquila por la fuerza, sino con la pureza del corazón. Te voy a pedir la más terrible de todas las pruebas, pero es la única que podrá devolverte otra vez a la luz del sol. No. No. ¡No! Bésame. Créeme, un beso. Un beso. ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!